Nuevamente habitantes del barrio 20 de agosto reportan inundaciones presentadas luego de las lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 19 de abril. Quien hace la denuncia asegura que esta problemática inició desde las labores realizadas a la vía principal de dicha comunidad. Empezaron a realizar los trabajos en la vía principal del Boston hacia el rumbo de fertilizantes. Nosotros ya con esta es la quinta vez que nos inundamos debido a eso, debido a que cuando llovía caía cualquier cantidad de tierra a las alcantarillas. Yo personalmente hice varios acercamientos con la gente de la obra y la gente hacía que asumirse. Asegura que estas inundaciones han afectado sus enseres y nadie ha respondido por esta situación. Estamos sufriendo harto porque por lo menos a mí, yo me quedé sin fuego a la alcoba porque a mí se me dañó. Hay gente que está sin nevera, hay gente que está, no he dicho, todo. Y ninguno pone la cara, ninguno dice nada, esto, nada. Nosotros estamos prácticamente, si hay nido, hay nido de agua, van y meten el camión allá, le meten la manguera. Pero el problema no es ahí en un manjol. El problema radica es que la alcantarilla tal vez principal está tapada. Los habitantes de este sector esperan que esta problemática no siga siendo frecuente cada vez que llueva y estarán al tanto de la intervención de las autoridades competentes para la solución a su problema.